En este último vídeo vamos a contrastar la hipótesis de la normalidad de los errores y para ello vamos a emplear el test de Harke y Vera, que es también un test relativamente nuevo de los años 80 y que, bueno, naturalmente se basa en estudiar los residuos, ya que los errores son inobservables. Vamos a estudiar los residuos y a partir de ellos decidiremos si la hipótesis que vamos a formular es razonable o no lo es. La hipótesis nula afirma que existe normalidad en los términos de error. Más concretamente lo que afirma la hipótesis nula es que cada uno de los términos de error sigue una distribución normal y por tanto esto es verdad para todos ellos. Esta es la hipótesis nula de este contraste de Harke y Vera. Este es el primer elemento y el segundo elemento, como en todo contraste de hipótesis, pues es la evidencia empírica. Y la evidencia empírica, la evidencia empírica de este test de Harke y Vera se basa en dos elementos que son, en dos conceptos que son el concepto de asimetría. Por una parte vamos a dejar un poco de sitio para que se vea mejor y por otra parte el concepto de curtosis, el concepto de curtosis que es el segundo concepto que vamos a trabajar. Bien, ¿y por qué se basan estos dos conceptos? Bueno, pues porque la distribución normal, la campana de Gauss, tiene una simetría igual a cero, la simetría es cero, es decir, se trata de una distribución perfectamente simétrica, la simetría es cero y para la distribución normal, insisto, y para esa misma distribución, la curtosis, enseguida vemos que significa ese concepto, tiene un valor de tres, es decir, un valor de tres, vamos a ponerlo aquí, curtosis, tres y asimetría cero. Estos son los valores, voy a borrar este cero que he puesto aquí, estos son los valores que toma la distribución normal. Vamos a apuntar, la distribución normal toma este valor y la distribución normal toma este valor de curtosis. ¿Cuál es la esencia del test de Harke-Vera? Bueno, pues la esencia está en tomar los residuos y estudiar cuál es el coeficiente de asimetría para esos residuos y lo mismo con el coeficiente de curtosis. Bueno, ¿qué cabe esperar? Si los residuos tienen un coeficiente de asimetría prácticamente cero y tienen un coeficiente de curtosis prácticamente tres, entonces no habrá ninguna evidencia como para decir que los errores no sigan una distribución normal. Por el contrario, si estudiados los residuos, estos residuos presentan una asimetría muy distinta de cero y una curtosis muy distinta de tres, pues entonces habrá evidencia suficiente para decir que estos errores no siguen una distribución normal. Bien, pues vayamos primero por el concepto de asimetría. Cuando una distribución tiene esta forma que vemos aquí en la parte de la derecha, entonces decimos que esa distribución tiene una asimetría positiva. No porque sea buena o mala, sino sencillamente porque uno se ha decidido que cuando tiene esta forma, esto sea una asimetría positiva. Y cuando tiene esta forma, pues lo que se dice es que la asimetría es de tipo negativo. La distribución normal se encuentra justamente en el punto medio y tiene una asimetría nula. Hay una enorme cantidad de índices para calcular la asimetría, muchísimos. Nosotros no nos vamos a centrar en ninguno de ellos, sino que confiaremos en un software estadístico que nos la proporcionará. Pero bueno, hay muchas medidas de asimetría, algunas de ellas basadas en el tercer momento respecto a la media, otras basadas en la posición relativa de media y mediana. En cualquier caso, no nos vamos a preocupar de la forma concreta en la que se mide la asimetría. Lo que nos va a interesar es saber que si la asimetría es positiva o negativa, nos da igual. Eso indica que la distribución no es simétrica y que un valor de cero nos indicará una distribución simétrica. Bien, en cuanto a la curtosis, es un concepto un poco más difícil de entender. Tenemos aquí, tanto a la derecha como a la izquierda, tenemos representada la distribución normal en azul, que es la que tiene una curtosis igual a 3, y vamos por ejemplo aquí a la derecha. Podríamos pensar en un primer momento que esta distribución en color rojo está tratando de representar una misma distribución normal con menor varianza. Bueno, pues no es así. La varianza de la distribución en rojo y de la distribución en azul es la misma. Lo que ocurre es que la varianza de la distribución en rojo se ha conseguido de la siguiente forma. Tiene menor variabilidad en el tramo central, pero para que la varianza sea igual tiene que tener colas más pesadas. Tiene que tener colas más pesadas. Es decir, la varianza de esta distribución en rojo viene de que los valores extremos son muy abundantes y hay una menor variabilidad en los valores centrales. Finalmente, la varianza de la distribución azul y la distribución roja es la misma. Veamos qué ocurre en la distribución de la izquierda. A la izquierda ocurre justamente lo contrario. La roja y la azul tienen también la misma varianza, pero esa varianza de la roja se ha conseguido aumentando la varianza en las observaciones centrales y reduciéndola en las observaciones extremas. Luego aquí vemos que las colas, las colas de esta distribución en color rojo son colas ligeras, con poca probabilidad, mientras que aquí las colas en esta distribución de color rojo son colas pesadas. Bueno, cuando ocurre lo que tenemos a la derecha resulta que el coeficiente de curtosis es mayor que 3 y decimos que la distribución es una distribución de tipo leptocúrtico. Y cuando ocurre lo que vemos a la izquierda, pues resulta que la curtosis toma un valor menor que 3 y decimos que la distribución es de tipo platicúrtico. En cualquier caso, si es de este tipo platicúrtico o leptocúrtico, no es de tipo mesocúrtico, que es lo que decimos cuando la curtosis es exactamente 3, que es el caso de la distribución normal. Bueno, pues el estadístico de Harkevera se basa en eso, en estudiar la asimetría y la curtosis de los residuos y con ellos construye un nuevo estadístico que es una combinación de estos dos conceptos. En particular, a partir de la asimetría de los residuos y de la curtosis de los residuos, se construye el estadístico de Harkevera de la siguiente forma. Harkevera es igual a n partido 6, donde n es el número de observaciones, multiplicado por el coeficiente de asimetría elevado al cuadrado, más un cuarto del coeficiente de curtosis menos 3 elevado al cuadrado y ya está. Este es el coeficiente de Harkevera. Luego, ¿qué ocurrirá si los residuos tienen una asimetría de 0 y una curtosis de 3? Pues lo que ocurrirá es que esto al cuadrado más esto al cuadrado será igual a 0, porque K-3 será 0 y por tanto el estadístico de Harkevera tomará el valor 0. Evidentemente no puede ser negativo y cuanto mayor sea este estadístico de Harkevera, querrá decir que tanto mayor es la asimetría o tanto más distinta de 3 es la curtosis. Un comentario. Mucho software, en concreto Gretel, en lugar de darnos la curtosis nos da lo que se llama el exceso de curtosis, es decir, directamente ya nos da el valor de K-3. Exceso de curtosis, porque casi siempre lo que nos interesa es comparar la curtosis de los datos que tenemos con la de la distribución normal. Bien, bueno, pues una vez que ya conocemos cómo se calcula el estadístico de Harkevera, ahora lo que tenemos que ver es cómo se distribuye. Y lo que demostraron Harkevera es que este estadístico sigue, siempre que n sea lo suficientemente grande, sigue una distribución chi cuadrado de 2 grados de libertad. Por lo tanto, ¿cómo tomaremos la decisión? Bueno, pues muy sencillo. Dibujaremos un chi cuadrado de 2 grados de libertad. Este es un chi cuadrado de 2 grados de libertad. Veremos dónde cae el estadístico de Harkevera. Supongamos que cae por aquí. Calcularemos la probabilidad que queda a la derecha y esto constituye el p-valor asociado a este estadístico de Harkevera. Si este p-valor es mayor que el nivel de significación elegido, lo que haremos será afirmar que hay normalidad y por tanto estaremos tranquilos. Y por el contrario, si el p-valor es menor o igual que el nivel de significación, concluiremos que no existe normalidad. Tendremos que aceptar que hay evidencia suficiente como para decir que esta hipótesis nula no es cierta. Por tanto, diremos que no existe normalidad y en conclusión, pues aquí lo que sí existe es un problema. Es un problema que habrá que resolver porque, por ejemplo, si no sabemos seguro si los errores siguen una distribución normal, no podemos afirmar que el índice F siga una distribución F de Fishe de Snedecor. Bien, una vez más, como decíamos antes, hay formas de resolver este problema de la falta de normalidad, exceden a lo que pretendemos con este curso y por tanto no nos vamos a tratarlos. Basta con ser conscientes de que nuestro conjunto de datos, nuestro modelo, no cumple este requisito y por tanto saber que habrá que hacer algo para resolver esta situación. Bien, pues con este vídeo damos por finalizado este curso de introducción al modelo lineal.